Llévenme de farra, gritaba Novoa en España. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, se vio envuelto en un escándalo durante su visita a España a fines de enero. Medios españoles aseguran que Novoa se quejó de la escolta policial asignada y utilizó vehículos oficiales para ir de fiesta hasta altas horas de la madrugada. El incidente ocurrió después de una cena en un restaurante en Madrid, donde Novoa lanzó billetes al aire mientras salía del local, aparentemente bajo los efectos del alcohol. El evento tuvo lugar en el restaurante japonés Ikigai en la calle Velázquez a las 3 de la madrugada. Novoa se encontraba acompañado por una extensa escolta policial tanto española como ecuatoriana. El Ministerio de Exteriores español presentó una queja ante la Embajada de Ecuador por este comportamiento inapropiado. Sin embargo, no existen fotos o videos que evidencien lo sucedido. Todo esto según el periodista de investigación español Alejandro Entrambasaguas, quien tiene una larga trayectoria y actualmente trabaja en el medio El Debate. ¿Qué te parece? ¿Será real? ¿Por qué se lo dio a conocer hasta ahora? ¿Tendrá algo que ver con la noticia del hijo de la vice?